La verdad el turista no viene con miedo, se sienten seguros y uno cuando llegan se viene lo primero que echarle al atomizado y eso se sienten tranquilos ya, la verdad eso. Y más que todo lo que consiste es en que la persona tome conciencia, mientras tomemos conciencia de la situación, si yo me cuido, tú te cuidas y así viceversa ya, lo que uno imparte la seguridad de que se sientan, de que aquí se manejan los protocolos, el turista se siente tranquilo.